Amigo Amigo Es claro que tenemos que hablar Amigo Tú y yo no nos podemos amar Me besas, me declaras tu amor Haciéndome vibrar de pasión Pero no somos libres, mi bien Tenemos compromiso los dos Estás enamorado de mí Y yo me siento loca por ti Pero lo nuestro no puede ser Hay alguien que no debe sufrir Estás enamorado de mí Y yo me siento loca por ti Pero lo nuestro no puede ser Hay alguien que no debe sufrir Me besas, me declaras tu amor Haciéndome vibrar de pasión Pero no somos libres, mi bien Tenemos compromiso los dos Abrázame amor Y vete por Dios de mí Y yo me siento loca por ti Y yo me siento loca por ti No